Uriel Jungle Uriel Jungle Ladies and gentlemen, I am in your business with Rosanna Toyota High-East and commercial cars of this kind of car. Today is an electric bike. I have never made these videos in routine. But I have bought a new car for 4 days. So I will tell you about this experience. And I will tell you about how many people are going to be in this situation. And how many people are going to be in this situation. In this situation, the petrol cars of Rosanna, the cars of the car is increasing. And the demand for this car is increasing. So we will tell you about this car. There are three cars. One car is lead battery. The other car is lithium battery. The other car is lithium battery. And the other car is lithium iron pass. The car is lithium battery. The car is lithium battery. The cars of the car is jetty. The second car is roof. And the car is flying. And the car is traveling is full of fuel. All the cars are flying. First of all, let's talk about headlight. This car is LED light. You can get a beautiful light. This car is road king. The rear car is a port of a car. And this car is a car. Esto tiene su motor, lo que se puede hacer. Esto tiene su motor y su motor. Esto tiene su motor. Y esta su motor, el motor. Es un motor. La motor y los motor. Ahora tengo una parada del motor. Para que es hay un motor y su motor. y esta parte del barrio isaura de la parte del barrio también se va a usar el mauto que se va a pasar como sonar a tank de lo que tiene en rutina suerte por lo que tiene la parte de la tienda en rutina donde los motor車es sonate y con Rv 5-100 word y otros partidos están en asociados de té batería. los los miembros de los domiciles sonidos, los más pequeños se llamó a esta batería. Los que están recomendando que sea o suerte no se aporte el agua. Con el sistema de agua no se usa el agua y no se dama la área de agua. Así que el motor no tiene agua, no tiene agua, no tiene agua, entonces la compañía dice que no tiene agua, no tiene problema. Luego, el motor tiene un genuano 6 plyos, no tiene ninguna compañía de 6 plyos. no te daré. Esta es una de road king. Esta es una buena applaia que te daré. Esta es una persona y dos personas que te daré. Este es muy bonito. Y esta es una química también. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que te daré? ¿Qué es lo que te daré? ¿Qué es lo que te daré? ya que tenemos dos personas en este lugar ya que estamos viviendo ya que estamos viviendo ya que estamos viviendo y está viviendo en 40 metros de camiseta 2 personas que están quedando en un parque de 2 personas que están quedando en un parque de 2 personas. .. .. .. .. .. .. .. Ya está ahora de Heco pero la bateríaanov está aquí, que comienzo a full charge ríos de 35 close el kilómetro que es todo aquí. La batería es muy extra que ya está trabajando, es un vehículo superior suplantado que hay en el conjunto con los carros de chino. Así que si fuera una cúpera de un ciudadano, la cúpera de un telecambio de un teléfono que ya lo llamémos. como cada uno de los que nosotros podemos encontrar, y que si no me está, se pueden vender una esencial de suave para hacer un equipo, por que lo que el equipo de suave es muy grande esencial, Son las más altas sonidas para comprar la batería de la batería cuáles sonidos y es una velocidad muy alta. Pero las más altas sonidas tienen que ser más alta y eso es un buen producto. Si tú no tenías con utilizadas, ellos han comprado la batería en la batería. Las más altas sonidas sonidas por 140,000 en este video